Muy buenas de nuevo gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale En esta ocasión nos traigo un nuevo desafío de Alter Ego Concretamente es el desafío número 5 Y nos pide, elimina a un oponente mientras llevas el traje de la bola 8 Y para este desafío chicos, al completarlo pues nos darán el estilo blanco de la skin del 8 o como se llame Y luego también nos darán el estilo blanco para la bochila Así que como siempre chicos, tenéis que saber, lo primero es que para desbloquear este desafío Tenéis que tener 6 misiones completadas Vale, ya hemos 6 semanas de temporada Tenéis que tener todas las semanas completadas para desbloquear este desafío Así que nada gente, os he dejado ahí el código de creador Roes con 2, 6, 6, y, a, t, por si aún no quiere apoyarme Y si os gusta el video, si lo he dado y dita, pues dejar vuestro like, suscribiros y compartirlo Así que nada, simplemente tenemos que realizar una eliminación Y os recomiendo que vengáis a Reflega de Equipos O si no, pues bueno, en cualquier modo os vale Y simplemente tenemos que hacer una eliminación Y como veis, pues ya tendríamos el nuevo estilo blanco de esta skin Y cuando salgamos de la partida, pues nos va a notificar de las recompensas que hemos logrado Que en esta ocasión, pues como os he comentado Pues nos darán el nuevo estilo de la bochila Color alter ego, bueno, es el color blanco Y además, también nos dan el estilo blanco De la skin que estáis viendo La skin del 8 Así que ya tendríamos este desafío de alter ego completado Si vais a taquilla, pues ahora veríais que tendríamos ya Pues la nueva mochila El nuevo estilo blanco Y también, pues tendríamos en taquilla El nuevo estilo de la skin Así que nada gente, un saludito Espero que os haya servido el video de ayudita Y nada, nos vemos en el siguiente video Cuidaros mucho Y hasta la próxima Chao